Hola, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Marina Pampín y junto con Sebastián Berea tenemos la alegría y el honor de darles la bienvenida a este nuevo año académico 2020. Un año que, como todos saben, acaba de comenzar de una manera muy particular. Debido a la coyuntura del COVID-19, nuestra forma de vinculación académica va a ser una modalidad virtual. Y este año, esta charla inaugural va a tratar sobre arte-ciencia. Muchos de ustedes que acaban de ingresar al campus por primera vez, que acaban de terminar el CPU, se preguntarán por qué un instituto de artes inicia su año académico hablando de arte-ciencia. Con la decana Laura Malosetti-Costa, la secretaria académica Estela Marismas Rocha y nuestra secretaria de investigación Silvia Dolinco, así como con Sebastián Berea, que es el director del área de música expandida, creímos que hablar de la vinculación arte-ciencia era una manera de ingresar al campus y mostrar la diversidad que el campus tiene. ¿Por qué? La Universidad de San Martín es una universidad cuya oferta académica es en un 70% científico-tecnológica. Pero no solo podemos observar si recorremos el campus, ya sea el virtual de la página web o el campus real, alumnos y aulas de carreras científico-tecnológicas. También podemos observar un montón de institutos de investigación en donde hay científicos, becarios e investigaciones en marcha. ¿Esto qué implica? Que nuestro campus es un campus altamente permeado por la ciencia y la tecnología. Entonces, un instituto de artes inserto en este ecosistema no puede quedar ajeno a la relación con la ciencia. De ahí que nuestra charla comience de esta manera. Nuestra primera charla sea sobre arte-ciencia. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué relación hay entre el arte y la ciencia? Lo cierto es que si observamos el trabajo de un artista y el trabajo de un científico, aparentan mundos bastante separados, que no tienen relación entre sí. Pero creo que si observamos el producto de ese trabajo, podemos rápidamente coincidir en que tanto artistas como científicos son creadores. Ambos van a verse interpelados por algún aspecto de la realidad e intentarán buscar un conocimiento nuevo que dé respuesta a esa pregunta que la realidad les presenta. La imaginación, la necesidad de conocer, las ganas de comprender el mundo serán sus herramientas. ¿Y entonces cuál es la divergencia? La divergencia la vamos a encontrar en el método. El método que utiliza un científico es un método muy específico. Un método que está sistematizado, que tiene ítems, que va a seguir. Ahora yo les voy a mostrar un cuadro en donde más o menos ustedes podrán entender, creo que muchos de ustedes ya lo conocen, cómo funciona el método científico. Comienza con una observación de la realidad, donde se identifica una pregunta o un problema. El científico va a investigar, va a recopilar información, datos, buscar antecedentes, si ese problema ya existe y tuvo algún tipo de respuesta, si la respuesta a la que se llegó es la mejor respuesta que puede existir en este momento. Y con toda esa información, a toda esa información la va a analizar y va a crear, este es el momento más creativo que tiene este método, va a crear una hipótesis o una propuesta de solución al problema que se acaba de plantear. Una vez que tiene definida esta hipótesis, que tiene definida cuál es la posible solución, la tiene que comprobar, tiene que contrastar esta nueva manera de resolver el problema que se había planteado y para ello va a diseñar un prototipo, un experimento, para poner a prueba su hipótesis. Y una vez que comprueba a través de este diseño que su hipótesis es válida, entonces sacará conclusiones o la tendrá que reformular. Este método, a grandes rasgos, que es el método científico, es un método infalible. Todo científico atraviesa por estos pasos para producir un conocimiento científico. ¿Qué sucede a la hora de crear arte? No hay un método, no se puede pensar que si uno atraviesa por una serie de pasos va a obtener un conocimiento artístico, va a obtener una pieza de arte. Por lo tanto, en el proceso creativo de un artista y de un científico es donde claramente podemos ver la divergencia. A mí me impresiona como que existen tantos métodos artísticos como artistas existen. No hay una manera de hacer arte única y específica. Cada artista va a buscar su propia forma e incluso en muchos casos los artistas no repiten la forma de crear de una pieza a la otra o de una obra a la otra. Es muy gráfico cuando uno habla con un actor, por ejemplo, que sale de una obra de teatro y te dice, hoy a mí la obra me salió de tal manera o no la sentí. Y nunca vas a escuchar a un científico decir, hoy el agua me hirvió mejor que ayer. Creo que hay algo de la variable subjetiva que sucede en el arte que en la ciencia no aparece. Esto que nos muestra que el arte no parte de la razón. Si bien el arte es razonable, el arte no parte de la razón. Y este es el punto más divergente que existe entre artistas y científicos. Una de las primeras preguntas que se nos aparecieron cuando con Sebastián Berea empezamos a pensar el área de arte-ciencia de la universidad era ¿pero qué puede aportarle un artista a un científico? Y viceversa. Para nosotros, la relación entre el arte y la ciencia es una relación bidireccional. Pero también encontramos, a raíz de buscar numerosos ejemplos, que no solo existe una vinculación en un sentido u otro, sino que también aparece un conocimiento que no es identificable puramente con la ciencia o puramente con el arte. Un conocimiento transdisciplinar. Y desde el Centro de Arte-Ciencia, para nosotros, es una de las formas más interesantes de vinculación y las que más queremos promover. Yo les voy a contar una serie de ejemplos que fuimos encontrando a lo largo de todos estos años que hablan de la vinculación entre el arte y la ciencia. Una de las más comunes y que apareció durante los últimos años es el uso que hace la ciencia del arte para su divulgación científica. Y esta vinculación no solo la podemos ver, por ejemplo, en el uso de infografías o de retoques estéticos a la hora de comunicar datos, sino también hay creaciones artísticas que se han hecho para divulgar conocimiento científico e incluso hasta las famosas charlas TED, en donde uno ve a un montón de científicos transmitiendo un conocimiento para llegar a una mayor cantidad de gente. La forma más común que existe dentro de la ciencia para transmitir un conocimiento son los papers. Ahora, si queremos, si algún científico quiere llegar a un público más diverso, tiene que salirse de esa comunicación, porque esa comunicación está destinada justamente al mundo científico. Y los TEDs fueron una excelente forma de llegar a un público más numeroso. Existe otro tipo de vinculación sumamente interesante y es cuando la curiosidad del artista genera un dato que le permite a un científico encontrar nuevos conocimientos. Yo les voy a leer ahora un pequeño fragmento de una nota que le hicieron a Mauricio de la Crampete, que es un artista chileno, que el año pasado en un congreso que hicimos desde el Centro de Artes, Catalina Valdés, nos trajo su trabajo, un trabajo sumamente interesante. El trabajo de Mauricio de la Crampete se llama Medium y es un trabajo que él hace en Alto Apache, que es un desierto que se encuentra en el norte de Chile. Lo que va a hacer Mauricio, lo llaman comúnmente, iluminar la Camanchaca desde adentro. ¿Qué es la Camanchaca? La Camanchaca es un oasis de niebla que está en el Alto Apache. Dentro del desierto, la forma que tienen los lugareños de conseguir agua es a través de la Camanchaca, esta niebla que aparece durante una determinada época del día. ¿Qué hizo Mauricio? Mauricio quería fotografiar la Camanchaca, porque la Camanchaca es una niebla, no se ve claramente de qué está compuesta. Y los lugareños hacen una especie de atrapañieblas para poder tener justamente agua. Pero no había ninguna manera de entender cómo se comportaba para los científicos la Camanchaca. Y Mauricio generó un dispositivo que permitió captar imágenes que le permitieron a los científicos justamente encontrar un comportamiento de la Camanchaca específico. Este es un ejemplo para nosotros interesantísimo de cómo el arte y la curiosidad artística puede generar en los científicos un nuevo insumo para el conocimiento. Otro de los ejemplos que tenemos para dar cuenta de cómo el arte y la ciencia se conectan es cuando un científico toma al arte como objeto de estudio. Y acá tenemos también unos ejemplos muy cercanos que son dos investigaciones que hicieron la doctora Laura Malosetti Costa y Silvia Dolinco, cada una por su parte, de obras de artistas argentinos. Les voy a leer un fragmento que nos escribió Silvia sobre un análisis que hace de una obra de Berni. En sus silografías con collage, Berni incorpora materiales extraartísticos, no considerados hasta esos momentos dentro del grabado, y articula así dimensiones de lo tradicional y lo experimental, en tiempos, los años 60, en los que las fronteras disciplinares comenzaban a ponerse en cuestión. Como así también los antiguos postulados del modernismo que dividían gran arte de cultura popular. En Ramona vive su vida, en particular, Berni pone en relación simbólica y visual a dos referentes de estas esferas, Picasso, a través de la lámpara que alude al Guernica, y Carlos Bardel. La obra resulta significativa respecto de sus búsquedas iconográficas, técnicas, materiales y procedimentales. Con este tipo de obras, ya antes con la serie Juanito Laguna, ganadora del premio en la Bienal de Venecia de 1962, Berni relanza su carrera y su proyección como artista de avanzada. La otra obra de la cual les hablaba es Sin pan y sin trabajo, sobre una investigación que hizo la doctora Laura Malosetti Costa. Ella nos propone que las ciencias, desde la historia del arte hasta la física y la química, colaboran para la valoración, la conservación y el restauro de las obras de arte, no solo preservando su materialidad, sino también proponiendo nuevas miradas sobre los bienes culturales y patrimoniales y descubriendo en ellos facetas insospechadas. Un ejemplo de esta interacción de diversas ciencias pudo verse en la exposición dedicada a Ernesto Lacárcoba en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2016. De toda la producción de Ernesto Lacárcoba, hay una obra que permanece viva en la memoria y suscita siempre nuevas lecturas. Esa obra, sin lugar a dudas, es Sin pan y sin trabajo. La pregunta por su extraordinaria capacidad para instalarse en la memoria colectiva dio lugar a cómo fue ese proceso creativo. ¿Es posible comprender cómo se logra una configuración con semejante capacidad para instalarse en la memoria y el interés de sucesivas generaciones en una cultura? O planteándolo en términos más tradicionales, ¿es posible entender el proceso creativo de una obra maestra? Esa fue la pregunta que se hizo Laura Malosetti y la comparación del cuadro con el primer boceto que conservó el artista en su taller y más tarde en los estudios radiográficos que se hicieron de esa pintura por primera vez en 2016. Allí se reveló un arduo proceso creativo con muchas idas y vueltas, idas y venidas en la construcción de los personajes y las escenas sobre la misma tela, lo cual fue realmente un asombro. Otro de los proyectos que se enmarcan dentro de esta colaboración artístico-científica es cuando un artista y un científico trabajan juntos para una creación artística. Y en este caso, quiero mostrarles un video de la obra de Sebastián Berea Sonidos del Antropoceno. Esta obra se presentó en el Festival de Arte Ciencia en Edimburgo hace unos tres años y fue uno de los puntapiés iniciales que tuvimos para generar esta área. También les dejo unas fotos de Tomás Araceno, otro artista argentino pero que vive en el exterior, y una obra que generó junto con un aracnólogo argentino y que se presentó en numerosos museos tanto en Argentina como fuera de nuestro país. Y el último ejemplo que tengo para transmitirles es el de los artistas que utilizan el método científico para crear arte. Y en este caso, el artista que más me impresiona por la manera en que lo utiliza es un artista chino llamado Awewei. Si no lo conocen, los invito a bucear en su obra porque es sumamente interesante. Yo escogí dos obras de él para dar cuenta de esto. La primera obra que están viendo es una obra que genera con mochilas de niños. Esta obra la crea luego de un terremoto que sucedió en la ciudad de Xiguán hacia finales del 2008. Es una serpiente de 17 metros hecha con mochilas de niños, como acabo de decir, porque en ese terremoto murieron muchísimas personas, pero también muchísimos niños. En este caso, niños cuyas escuelas se cayeron por una deficiencia en la construcción que fue atribuida a la corrupción. Como la sociedad china tiene un régimen político comunista y este régimen omitió la información sobre la cantidad de personas que fallecieron en el terremoto y pasó rápidamente al olvido, el tema lo pasó por alto, Awewei lo que hizo fue utilizar la reconstrucción a través de la investigación ciudadana para asegurarse que este siniestro, que ni el siniestro ni los niños, quedarán en el olvido. Y de ahí la contundencia de utilizar aparte una serpiente, que es un símbolo de la tradición china, para generar esta obra. Toda la investigación que la hace, la recopilación de datos, la hace a la manera del método científico. Lo mismo que en la obra que también están viendo ahora, que es una obra llamada Lavandería, Landry, esta obra es una obra que crea a partir de ropa que encuentra en unos campos de refugiados que había en Grecia y que debieron ser abandonados de manera perentoria, de un momento al otro. Generan una serie de percheros donde se exhibe la ropa, pero lo que uno percibe es que esa ropa pertenecía a personas que debieron abandonarla de manera sistemática. Él tapiza las paredes con fotos que saca de ese lugar y en el piso se observan numerosas páginas web donde se pedía ayuda para estos campos de refugiados y demás. Este es un claro ejemplo en donde él utiliza muchas herramientas etnográficas de la antropología, análisis sociológicos, para crear una obra puramente artística. Teniendo en cuenta todos estos ejemplos que acabamos de dar de las relaciones entre artistas y científicos en productos específicos, en acciones específicas, es fácil entender por qué hacia finales del 2018 dentro del Instituto Mauricio Cagel decidimos crear el Centro de Arte Ciencia o el Centro de Investigación en Arte Ciencia. Este centro se creó con profesionales del IAMC, profesionales del IBI, que es el Instituto de Biotecnología, y profesionales del ICAS, que es el Instituto de Estudios Avanzados, todos institutos del ANSAM. Y nos trazamos objetivos muy claros y específicos. Por un lado, como objetivo tenemos brindar soporte tecnológico y en la línea de la producción a todas aquellas personas que quisiesen presentar proyectos de Arte Ciencia. Por otro lado, también propiciamos la creación de nuevos campos, nuevos espacios de hibridación entre la comunidad artística y la comunidad científica. Y por último, buscar la manera de difundir todas aquellas producciones que aparecen o que emergen dentro de este campo. Así logramos generar diferentes acciones desde el 2018 hasta ahora. Por un lado, nuestra primera acción fue un trabajo conjunto con el Centro Cultural de la Ciencia, un trabajo en el cual hicimos una apertura, un llamado a nuestros estudiantes a presentar proyectos para un laboratorio de acción, un laboratorio de acción creativa que se desarrolla dentro del Centro de Arte Ciencia. Se presentaron numerosos estudiantes con sus propuestas, quedaron seleccionados siete, y hacia finales del 2018 se hizo una presentación conjunta de todos estos proyectos. También, el equipo del Centro de Arte Ciencia se sumó al laboratorio de la Fundación Williams, un laboratorio que aporta un premio para realizar una acción en la línea del nombre del laboratorio. Y ahí, junto con el Centro Cultural San Martín, con Cultura Nación, con el British Council, hicimos una propuesta que quedó seleccionada para hacer un primer encuentro internacional de Arte Ciencia en la Argentina. Fue así que hacia finales del mes de febrero del 2019 generamos un encuentro en Bariloche, también ahí se sumó la Fundación INVAP y el Instituto Balseiro, en donde se congregó una gran cantidad de científicos y artistas provenientes de distintos países de Latinoamérica y también países europeos, para generar un estado de la cuestión. Nuestro propósito era indagar cuál era el estado del Arte Ciencia en la Argentina, cuál era en los países vecinos, qué estaba pasando en Europa, poder entender cómo se traza este mapa de acciones dentro del Arte Ciencia en el mundo. Y como acción de este encuentro en la UNSAM, ya a la vuelta, hicimos una apertura de proceso. ¿Qué significa esto? Llamamos a artistas y a científicos que tenían proyectos en la línea del Arte Ciencia para que buscaran una persona que quisiera colaborar con sus proyectos y que no tenían. Y de ahí surgieron tres o cuatro proyectos justamente que están ahora realizándose. Por ejemplo, Marina Semian trabaja junto con Jimena del Pozo, una científica y un artista para crear una obra sobre la temática de Alzheimer. También se han juntado artistas del área de música expandida con científicos. Están todos en un espacio germinal de trabajo. También a partir de H2O surgió un nuevo proyecto junto con el Centro Cultural San Martín que se llama San Martín al Cuadrado. En este proyecto le otorgamos una cantidad de dinero y un espacio a un binomio artístico-científico para desarrollar el proyecto que presentaban. De los numerosos proyectos que se presentaron alrededor de 110 elegimos que financiamos y finalmente se presentaron hacia finales del 2019 en noviembre electrónico. Por otro lado, el British Council también desarrolló un fondo llamado Fondo Semilla en el cual articula artistas y científicos británicos y argentinos que hoy se encuentran desarrollando este proyecto a pesar de esta coyuntura tan particular del COVID-19. Otra acción sumamente importante que desarrollamos dentro del Centro de Arte-Ciencia fue el Congreso Académico de los Cielos hacia finales del 2019. Se llamó Los Cielos porque justamente en el 2019 se conmemoraron 50 años del alunizaje y 500 años de la muerte de Leonardo y nos pareció una conmemoración importante para poder justamente juntar estos dos campos de Arte y Ciencia. El Congreso tuvo una apertura a cargo del doctor Burukúa sumamente interesante y invitados también internacionales y fue una experiencia única. Otra acción que desarrollamos dentro del Centro de Arte-Ciencia fue generar nuevos fondos por parte de las políticas públicas para el área, para el sector. Así trabajamos con el Fondo Nacional de las Artes que generó una nueva línea de subsidio llamada Arte, Ciencia y Tecnología. A esa línea nosotros le aportamos jurados desde el Centro de Arte y Ciencia y tratamos de definir los lineamientos de qué es Arte y Ciencia para que ellos puedan trabajar bien, de manera clara ese subsidio. Y por último, una acción que para mí es una de las más contundentes, de las más interesantes, fue la relación entre el CONICET y el Fondo Nacional de las Artes que llevó adelante la decana de nuestro instituto Laura Malosetti Costa. Fue así que se generó un premio que todavía está por lanzarse para que un artista y un científico trabajen de manera conjunta con un jurado de lujo de personas que ya generaron acciones en esta línea como Saraceno que fue uno de los artistas que comentamos al principio. Durante este año nosotros vamos a seguir trabajando para generar nuevos espacios de hibridación entre la comunidad artística y científica. Es por eso que para mí es un gran placer invitarlos a que nos cuenten cuáles son sus conocimientos dentro del área de la arte-ciencia si tienen algún proyecto que les interesa si conocen algún proyecto que permea sobre estas áreas pueden mandarnos un mail pueden mandarnos un video contándonos o simplemente un textito lo que a ustedes les parezca que les sirva para comunicarse con nosotros y si quieren desarrollar algún proyecto dentro del centro serán más que bienvenidos. Ahora los dejo con Sebastián Berea que les va a contar algunas cuestiones más vinculadas con nuestra área pero ya desde un perfil mucho más específico. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo. el arte y la ciencia son prácticas que tejen el lienzo común del conocimiento. Ese tejido evoluciona encargándose de que tarde o temprano las fronteras del progreso científico y el campo de sentido del arte colisionen en momentos de absoluta singularidad. Esos momentos son capaces de producir cambios significativos en las formas que tenemos de percibir el mundo. Este que vivimos es un momento de singularidad. Quienes hacemos el Instituto de Artes de UNSAM y ustedes, los nuevos integrantes de esta comunidad, tenemos el privilegio de estar en una institución que no sólo permite por su definición que esos campos de conocimiento dialoguen sino que alienta esos cruces y colisiones. Convivimos con una comunidad universitaria de disciplinas tan disímiles y específicas que parecerían estar lejos de nuestro hacer como Instituto de Artes pero que pueden convertirse en la contraparte de un diálogo y de una construcción de conocimiento mutuo. Promover esos encuentros es fundamentalmente el objetivo de nuestro Centro de Arte y Ciencia. Hoy voy a hacer foco en dos casos puntuales que quizás de modo inintencionado son ejemplos claros de por qué necesitamos que ustedes sean los portavoces y los creadores de las narrativas futuras. Estas imágenes fueron tomadas en noviembre de 2019 en la sala Dorheuer del campus de UNSAM. Entonces no sabíamos nada del virus responsable por la pandemia a la que nos enfrentamos hoy esta que nos obliga a mediarnos a través de una pantalla. Por esos días uno de los residentes de Música Expandida Rodrigo Stambuc presentaba su trabajo final. Interesado por la carga ideológica y la experiencia estética que producen los objetos estériles de la aparatología médica y por cómo esos instrumentos materializan relaciones de control y de poder Rodrigo diseñó un dispositivo un ambiente una instalación una obra que reflejaba según él la dinámica de control que tienen esos aparatos y lo hacía a partir de tres vías la sonora la virtual y la táctil. Quienes entrábamos en la sala Dorheuer nos encontrábamos con una atmósfera estéril casi una réplica enrarecida de una unidad de terapia intensiva cubierta por una niebla que por un lado reforzaba su carácter ficcional y a la vez nos colocaba en un estado de ensueño en el que los límites de lo que es o no real se desdibujaban al acercarnos a la mesa principal descubríamos que algo respiraba debajo de unas mantas de tela y plástico al lado de una pantalla que mostraba un entorno de videojuegos representando una escena de un escape post apocalíptico en las instalaciones de una especie de laboratorio imaginario la música era generada por síntesis digital no voy a entrar en detalles pero es quizás el medio más aséptico para producir sonido la propuesta de la instalación era que la música el motor del videojuego funcionaran como un sistema de interacciones en el que podían dialogar a través de señales y reaccionaban uno a los estímulos del otro esas señales de control eran la información que circula en el ecosistema de esa obra y se intercambian entre el motor de videojuego el software que produce la música y las interfaces robóticas que controlan las válvulas de los objetos que respiraban toda esa máquina es en definitiva un ecosistema que acciona y reacciona a través de intercambio de información algoritmos de tomas de decisiones con puertas lógicas y sistemas aleatorios que introducen caos ¿es posible acaso que funcione de la misma manera la vida misma? en realidad aventurarse a responder una pregunta como esa tiene muchísimos riesgos pero eso lo voy a dejar para el final en el contexto de la pandemia del coronavirus se han multiplicado y coordinado por un lado los esfuerzos de la comunidad científica global y se han aunado esfuerzos de muchos grupos que colaboran en la producción de dispositivos que puedan palear el impacto de la crisis entre esos últimos grupos hay un proyecto que le llamó la atención a uno de nuestros docentes a Julián Galay y lo compartió con nosotros se trata de un proyecto para crear respiradores artificiales de bajo costo ese proyecto utiliza precisamente la misma tecnología que utilizó Rodrigo Stambuc en su obra para que la máquina respire las imágenes de esa obra hoy adquieren por sí solas una potencia abrumadora recuerdo que cuando nos acercábamos a la mesa apoyábamos las manos esperando que la máquina respire y cuando eso pasaba la máquina dejaba de ser máquina inmediatamente la sensación no era inquietante porque el ambiente resignificaba el momento y borraba de nuestra cabeza la idea de que aquello era un sistema automata algo estaba respirando lo más poderoso de esa sensación lo que resiste el tiempo para anclarse emocionalmente en nosotros eran todos los elementos enrarecidos de aquella máquina la niebla la música la pantalla que reemplazaba eventualmente los indicadores vitales de un paciente en terapia intensiva por un videojuego lo más poderoso son esos detalles que nos mantenían al borde recordándonos que aquello era una ficción pero una ficción tan poderosa que terminaría por ser una realidad hoy esa pantalla somos nosotros son ustedes viéndome a mí soy yo hablando desde otro tiempo y otro espacio eventualmente no puedo evitar pensar en Oscar Wilde cuando escribió que nunca vimos un amanecer hasta que Turner pintó uno e hizo célebre su máxima la vida imita al arte sobre todo porque hoy el mismo motor que hacía que la máquina de Rodrigo respire puede hacer que una persona contagiada y en estado crítico siga respirando y eventualmente pueda sobrevivir noten lo curioso de la dirección opuesta a estas dos declaraciones para Oscar Wilde la vida imita al arte en la ciencia todo lo que hay son modelos capaces de explicar cómo funciona la naturaleza modelos basados en evidencia que son puestos a prueba mediante experimentación y que efectivamente tienen la capacidad de explicar los fenómenos naturales que describen y además predecir su comportamiento futuro el físico Richard Feynman en una entrevista con la BBC de la serie llamada El placer de descubrir las cosas relató una discusión que tuvo con un amigo artista esa grabación circula hoy en forma de video animado con el nombre Oda a una flor en la entrevista Feynman mientras sostiene una flor imaginaria en su mano relata una conversación que mantuvo con un amigo artista que le cuestionó la forma que tiene la ciencia de convertir aquello que observa en algo apagado o frío Feynman estaba en desacuerdo porque si bien se percibía como alguien con menos refinamiento estético para percibir la belleza de la flor pensaba que por otro lado era capaz de ver en la flor cosas que su amigo artista no veía era capaz por ejemplo de imaginar las interacciones complejas en las células de preguntarse por qué algunos insectos eran atraídos por el color de las flores y a partir de esa pregunta poder interrogarse sobre la experiencia del color de esos insectos pensando si acaso formas de inteligencia inferiores a la nuestra tenían un cierto sentido estético primitivo en resumen lo que Feynman planteaba era que todas las preguntas que la ciencia añade sobre algo no hacen más que agregar excitación y entusiasmo sobre esa cosa lo que él esperaba era que la ciencia amplíe y fertilice el campo poético del arte y que los artistas puedan extraer de las preguntas científicas material aún más rico para su producción en el mismo año en el que Feynman grababa la oda a una flor se publicaba el libro de poemas La Cifra de Jorge Luis Borges en ese libro un poema titulado Blake en su primer verso se pregunta justamente por la verdadera naturaleza de una rosa lo que Feynman no sabía es que la flor imaginaria que sostenía en el aire cuando grababa la entrevista era la rosa que Borges buscaba en el poema de La Cifra la práctica científica ha ido descubriendo capa a capa la naturaleza fundamental del mundo que habitamos para descubrir que poco tiene que ver con nuestra forma intuitiva de pensar en cómo funciona ese mundo nuestros sentidos los mismos que nos permiten el goce estético y poético son una ventana muy estrecha desde la que observamos la realidad aunque eso no es precisamente una limitación porque somos capaces de producir conocimiento y sentido modelos del mundo y poesía y es hora de que dejemos de pensar esas actividades como separadas Borges en el poema se pregunta mucho más acerca de la naturaleza de la rosa de lo que Feynman anticipa en esa entrevista en los primeros versos despoja a la flor de toda cualidad que pueda ser percibida por nuestros sentidos y las respuestas que ensaya podrían ser un ejemplo de cómo se comporta la naturaleza en la escala de las partículas algo por lo que Feynman obtuvo en realidad un premio Nobel si Borges hubiera sido el amigo de Feynman el amigo artista de Feynman la historia hubiese sido otra el poema empieza preguntándose ¿dónde estará la rosa que en tu mano prodiga sin saberlo íntimos dones? la pregunta parece contener en sí misma la respuesta pero es esa contradicción tan poderosa la que desmonta toda la historia de relaciones simbólicas que la humanidad haya tenido con una rosa hasta ese momento precisamente porque la rosa deja de ser lo que pensábamos que era en el intento por responder por la rosa que aparentemente está en la mano de Blake o en la mano de Borges o en la mano de Feynman o en nuestra mano Borges empieza a destronar uno por uno a nuestros sentidos como herramientas fiables para percibir el mundo la rosa para Borges no está en las cualidades de lo que conocemos como una rosa y los versos que siguen a la pregunta que abre el poema lo dejan muy claro ¿dónde estará la rosa que en tu mano prodiga sin saberlo íntimos dones? no en el color porque la flor es ciega ni en la dulce fragancia inagotable ni en el peso de un pétalo esas cosas son unos pocos y perdidos ecos ¿cuál es la realidad fundamental de la que apenas percibimos unos pocos y perdidos ecos? ¿no presenta el poema de Borges acaso preguntas más bellas poderosas y fantásticas que la sola experiencia de la rosa? en la última parte del poema Borges ensaya respuestas que tienen una carga poética abrumadora y dice así la rosa verdadera está muy lejos puede ser un pilar o una batalla o un firmamento de ángeles o un mundo infinito secreto y necesario o el júbilo de un dios que no veremos o un planeta de plata en otro cielo o un terrible arquetipo que no tiene la forma de la rosa Feynman como dije obtuvo un premio Nobel en física por sus aportes al entendimiento en la física de partículas un modelo que podría describir una rosa en términos que nos parecerían precisamente un terrible arquetipo que no tiene la forma de la rosa el poema abre la puerta a un interrogante que la ciencia hasta hoy ha respondido también parcialmente mucho se sabe de una rosa pero la rosa verdadera está todavía muy lejos en la novela Máquinas como yo de Ian McEwan uno de los primeros robots con inteligencia artificial avanzada que se ponen a la venta pasa las noches conectado a internet mientras aprende a velocidades pasmosas todo el conocimiento que acumuló la humanidad hasta ese momento cuando me pregunté si la máquina en la obra de Rodrigo Stambuc estaba viva anticipé que aventurar una respuesta a esa pregunta era muy arriesgado el robot de la novela de McEwan llega a la conclusión de que él está vivo después de leer las conferencias de Erwin Schrödinger tituladas ¿Qué es la vida? en el prefacio de esas conferencias Schrödinger uno de los físicos más prestigiosos de la primera mitad del siglo XX destaca la importancia de aventurarse en disciplinas en las que no somos expertos y en esa arenga de pensarnos como seres multidisciplinarios rescata el valor fundamental de una institución como la universidad voy a leer ese prefacio hemos heredado de nuestros antepasados un deseo entusiasta por el conocimiento hemos heredado de nuestros antepasados un deseo entusiasta por el conocimiento unificado que todo lo abarca el mismo nombre que le damos a las instituciones de aprendizaje nos recuerda que desde la antigüedad y por muchos siglos el aspecto universal de ellas es el más importante pero la propagación en alcance y profundidad de las múltiples ramas del conocimiento en los últimos 100 años nos ha enfrentado a un extraño dilema sentimos claramente que estamos empezando a adquirir material lo suficientemente confiable como para unir la suma total de lo que se conoce en un todo coherente pero por otro lado se ha vuelto casi imposible para una solamente dominar más que una pequeña porción especializada de ese todo no puedo ver otra salida a este dilema si queremos que nuestro verdadero objetivo no se pierda que aquella en la que algunos de nosotros nos aventuremos en una síntesis de hechos y teorías aunque con conocimiento incompleto o de segunda mano de alguna de ellas y con el riesgo de quedar como unos tontos hoy más que nunca nuestras sociedades necesitan de miradas capaces de sensibilizarse ante las problemáticas contemporáneas de las ciencias ante las preguntas abiertas en las fronteras del conocimiento ahí en esas fronteras es donde necesitamos que ustedes trabajen nutriendo por un lado el campo poético del arte y por otro lado proveyendo a toda la comunidad y con ella a la comunidad científica de imágenes poderosas cargadas de sentido y capaces de provocar si nos permitimos como decía Schrodinger quedar como unos tontos si inclusive el miedo a quedar como unos tontos se transforma en un motor para producir poesía y sentido si somos capaces de animarnos a dibujar mapas para los que no existen territorios a escribir manuales de ensamblaje para máquinas imaginarias quizás estemos sosteniendo en la mano la rosa de Feynman la rosa de Borges la ciencia y el arte son prácticas que distan mucho en sus métodos pero sostienen en su mano la misma flor imaginaria que nos atrevamos a cruzar las fronteras entre ellas y abrir las puertas hacia nuevos territorios depende de nuestra curiosidad y nuestra motivación y cada uno de ustedes que abra esas puertas lo va a hacer desde un ángulo diferente conectando así los puntos de un mapa infinito compartido y necesario muchas gracias